Pues, con gran placer, con la toma del juramento del Honorable Luis Fortunio. Y quiero invitar a su esposa, la licenciada Lucet Vela de Fortunio, a su hija María Luisa, y a sus hijos Luis Roberto y Guillermo Luis, a que se acerquen. ¡Gracias! ¡Gracias! Mantendré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo interior o exterior que prestaré fidelidad y adhesión a las mismas que asumo esta obligación libremente sin reserva mental ni propósito de evadirla y que desempeñaré bien y fielmente los deberes del cargo que estoy próximo a ejercer los deberes del cargo que estoy próximo a ejercer así me ayude Dios que así me ayude Dios así lo ayude Dios gracias gracias gracias